Muy buenas a todos, soy Adolfo Ruiz Calleja y aquí traigo otro vídeo donde os voy a mostrar unas monedas que aparecen en la próxima subasta de NOMISMA. Esta casa de subasta sanmariense va a organizar una subasta los días 17 y 18 de diciembre. Es una subasta estupenda, llena de lotes de altísima calidad. Yo ya hice un vídeo mostrándoos algunas monedas de la edad antigua y ahora voy a enseñar algunas piezas de secas italianas. Son monedas preciosas, todas ellas muy raras y en una calidad altísima. Estoy seguro de que os va a encantar. La primera moneda que os quería mostrar es este augustal de Federico II. Es una moneda acuñada en Mesina entre 1231 y 1250. Para mí es de las monedas más bellas de la edad medio occidental. Fijaros qué águila. Esto recuerda a una moneda romana, ¿verdad? Es impresionante que esta pieza se haya acuñado en el siglo XIII. Es una moneda preciosa, rarísima y fijaros qué calidad. La siguiente moneda es un ducado acuñado en Ferrara en época de Hércules I. Aquí tenemos un motivo muy extraño. Está Jesucristo saliendo del sepulcro y bendiciendo. Es un motivo que apenas se ve en la historia del arte occidental. Y bueno, pues aquí tenemos un retrato de Hércules I, que como veis es una moneda plenamente renacentista y además es una conservación maravillosa. Está preciosísima esta pieza. La siguiente moneda es mucho más conocida por los aficionados españoles. Se trata de un carlino acuñado en Nápoles en época de Fernando el Católico. Ya veis que tiene en la leyenda que indica Fernandus et Lisabeth. Bueno, una moneda pues muy bonita y una calidad estupenda. Aquí tenemos el reverso. Aquí con las armas. Bueno, un segundo a ver si lo coloco bien, que se vea bien. Ahí está. Bueno, pues ahí veis el cuartelado de Castileón y también las armas de Aragón y de Sicilia. Que ocupan todo el campo, ¿no? Una moneda realmente interesante. Además es una calidad muy buena. Otra pieza napolitana, en este caso de Felipe II, es este medio ducado. Esta es una pieza mucho más rara. Y más en esta calidad. Fijaros qué bonita. Voy a mostrar el reverso. Ahí tenéis el escudo. Bueno, realmente estupenda la pieza. Fijaros qué color, ¿eh? Bueno, ya quisiéramos muchos esta moneda en nuestra colección. Entrando ya en el oro de los reyes españoles en Italia. Bueno, pues aquí tenemos este ducado de Carlos I. También acuñado en Nápoles. Y fijaros qué retrato espectacular. Es una pieza también muy, muy rara. Y bueno, pues es un retardo que a mí personalmente me gusta mucho. De nuevo, en el reverso, bueno, pues tenemos las armas, ¿no? El escudo. Y también fijaros qué color más bonito tiene esta moneda. Impresionante. Y ya en cuanto a rareza, creo que esta es la más rara de todas las que he enseñado hasta ahora. Esta es una doppia de Milán de Felipe IV. Es una pieza extremadamente rara. De nuevo, en el reverso tenemos el escudo. En este caso es el escudo de Milán. Y bueno, pues veis que es precioso, ¿verdad? Y fijaros qué calidad y qué color tiene la moneda. Magnífica. Otra moneda impresionante es este Tolero de Cosimo III. Este se acuñó en Liborno. Bueno, Cosimo III no era el más guapo, pero bueno, ahí tenéis un pedazo de retrato espectacular. Y además, fijaros qué conservación, ¿eh? En el reverso, me gusta más este reverso, la verdad. Se muestra la fortaleza vieja de Liborno. Coronada. Es una pieza realmente bonita. Y más en esta conservación, claro. Ahí la tenéis. Bueno, si volvemos a Nápoles, tenemos este ducado de plata a nombre de Carlos VI. Este Carlos VI es el Carlos III, el pretendiente de España. De la guerra de sucesión. Ya lo conocéis, ¿verdad? Bueno, este ducado es una pieza bastante rara y más en esta conservación. En esta conservación es rarísima. Fijaros qué bonita. Estas monedas que llenan la mano generalmente gustan muchísimo. Y bueno, no es de extrañar. Es de 1715 esta pieza. Bueno, aquí vamos a Florencia. Para esta pequeñaja es un medio florín de 1726. A nombre de Juan Gastón de Medici. De nuevo, es una moneda muy rara. Y ahí tenéis, bueno, en el reverso está la lis típica de Florencia. De nuevo, veis qué color más bonito tiene esta pieza. Y ya para terminar, volvemos con un rey relacionado con España. Este es un seis ducados de Nápoles a nombre de Fernando IV, que es el que representa la moneda. Y bueno, de nuevo, el escudo de armas en el reverso. Y de nuevo, pues una conservación estupendísima y una calidad maravillosa. Quién pudiera, ¿eh? Quién pudiera tener estas piezas en su colección. Ahí tenéis. Bueno, pues este es el repaso que he dado a estas monedas italianas. Acuñadas en Italia. Algunas de ellas bajo nombres de reyes españoles. En otros casos no. Espero que os haya gustado el repaso. Y ya sabéis que la subasta de Nomisma va a ocurrir los días 17 y 18 de diciembre de este 2021. Un saludo y hasta pronto.